Nosotros hablamos para el pueblo. Lo que nos comentó aquí en Palacio Nacional con respecto a esta declaración que se polemizó en atención a su… vaya, a que se encontraba cansado del actuar diario en la política mexicana. Entonces, presidente, preguntarle si podría usted comentarnos un poco cuál sería su opinión al respecto de todas estas notas que trascendieron en el transcurso de la semana pasada. Gracias. Pues es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general. Es un momento, un tiempo decadente en el manejo informativo, no sólo en este caso, sino en todo. En el manejo, por ejemplo, de la información de la intervención de Rusia a Ucrania, hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza, pero no sólo es un fenómeno de México, es mundial. Entonces, aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están desquiciados. De veras, buscando todo para afectarnos. Afortunadamente, pues no han podido y se enojan más. Lo que pasó en el recorrido es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás, aquí. Lo he dicho no sé cuántas veces, que soy maderista, partidario de la no reelección, que voy a terminar. Sí, así lo decide el pueblo de México, mi mandato, pero que me voy a retirar, que voy a jubilarme, de que ya no voy a volver a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo. Eso fue lo que dije. Entonces, interpretaron de que ya estaba cansado, de que ya no podía yo. Bueno, pues imagínense, me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo. Bueno, sí, ahora en ese día que no puedo mencionar, la gente decide que continúe. También, también, si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos qué nos depara el destino. Pero si termino mi mandato, me he propuesto no dejar obras inconclusas y esto implica que que debo de trabajar, como lo he dicho siempre, desde que llegué a la presidencia, 16 horas diarias para hacer de seis años, 12 años. Se acuerdan que siempre hablo de San Benito, que puso orden en los monasterios porque los monjes se pasaban mucho tiempo en la meditación y él resolvió que de las 24 horas del día se debían dedicar ocho a pensar, ocho a trabajar y ocho a descansar. Pero nosotros, ya que vamos a estar pensando, si ya sabemos que hay que acabar con la corrupción ni que hay que procurar desterrar la monstruosa desigualdad que hay en nuestro país, ese es el pensamiento básico. Siempre digo, a ver, cuando preguntan cuál es el plan de gobierno, dígalo en tres segundos, usted que habla despacio y no habla de corrido, y dígalo parado en un solo pie, cuál es el plan del gobierno que usted representa, acabar con la corrupción, eso es todo. Entonces, ya no hay que estar pensando, desde luego el pensamiento es importante, la política política es pensamiento y acción, pero ahora la acción es convicción, es lo fundamental. Entonces, por eso estoy dedicado a seguir trabajando. Imagínense lo que nos falta, ya vamos a inaugurar el 21 de marzo. Bueno, los ingenieros militares van a entregar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo, pero tenemos que terminar las obras que tenemos en proceso, las carreteras de Oaxaca, tenemos dos que son importantísimas, la de Oaxaca a Puerto Escondido que la vamos a inaugurar este año, para en vez de hacer cinco o seis horas de Oaxaca a la costa, se van a hacer dos horas, estamos trabajando en eso. Pero el año que viene tenemos que terminar la de Oaxaca al Istmo y la del Istmo a Cayucan, y este año a finales tenemos que tener lista la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, tenemos que tener terminadas las refinerías que se están modernizando, va a estar terminada la nueva refinería de Dos Bocas, tenemos que terminar el Tren Maya en diciembre del año próximo. No, nada más concluyen los ingenieros militares su labor el 21 y a finales de marzo ya están instalados. Están instalados 10 campamentos de Escárcega a Tulum, 550 kilómetros de vía férrea. Tenemos que inaugurar el Tren Maya en diciembre del 23, mil 500 kilómetros. De vía férrea con tren moderno que va a tener una capacidad para desplazarse de 160 kilómetros por hora. Ya se están haciendo los trenes, nos van a entregar el primer tren en julio del año próximo. Tenemos que terminar la presa Zapotillo, tenemos que terminar el distrito de Riego de los pueblos yaquis, tenemos que terminar el distrito de Riego, Alejandro Gascon Mercado, tenemos que terminar la presa de Santa María con su sistema de generación de energía eléctrica, también con canales de riego. Tenemos que terminar los canales de riego de la presa Picacho y su sistema de generación de energía eléctrica, tenemos que terminar el acueducto para llevar agua saludable a la laguna. Tenemos que terminar todo el circuito carretero de Guadalajara, de la costa de Jalisco, mejor dicho, de Puerto Vallarta a Tepic. Entonces, autopista, desde Puerto Vallarta a Tepic, aeropuerto internacional en Tepic. Ya vamos a echar a andar en abril el Centro Cultural y Ecológico de las Islas Marías. Se va a poder ir a las Islas Marías para explorar, para conocer la historia de esa prisión. Se va a modernizar el puerto de Guaymas, ya se está modernizando el puerto de Salina Cruz, el de Cuatracualcos. Se va a modernizar el puerto de Palenque, se va a modernizar la vía del ferrocarril de El Istmo a la frontera con Guatemala. Se va a modernizar la vía del puerto de Guaymas, se va a modernizar la vía del ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque. Se va a hacer un ramal nuevo de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Se va a aumentar al doble la pensión para los adultos mayores, se va a mantener el apoyo a los estudiantes, que no les falten sus becas. Van a quedar funcionando 140 universidades públicas, se va a eficientar todo el sistema de salud público para que funcionen centros de salud, hospitales, con médicos, especialistas, equipos, medicamentos gratuitos. Vamos a seguir rehabilitando las escuelas, garantizando que no falten los libros de texto, manteniendo una relación de respeto y de colaboración con maestras, con maestros, para fortalecer la educación pública. En lo cultural vamos a desarrollar todas las zonas arqueológicas, se están rehabilitando sitios arqueológicos. Vamos a continuar con la construcción del parque de Chapultepec, con la incorporación de una sección más, la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que incluye desde lo que era la fábrica de armas de Santa Fe, la ermita de Santa Fe, la ermita de Tatabasco, hasta Los Pinos. Cientos de obras de intervención urbana, campos deportivos, miles de viviendas para la gente humilde, para la gente pobre. El programa de reforestación más importante del mundo que está apoyando a 450 mil sembradores y muchas otras cosas, imagínense si no tengo trabajo. Entonces, ya cuando termine, jamás que sigamos concientizando para desterrar de nuestro país la corrupción, terminar de quitar la máscara a los conservadores corruptos, hipócritas, a los fifís que se sienten de sangre azul, que se dan ínfulas de superioridad, que aún con su hipocresía no dejan demostrar que son racistas, clasistas, que discriminan. Y dejar establecido que sólo siendo buenos podemos ser felices y entonces sí ya, a Palenque. O sea que ofrezco disculpas por adelantado a nuestros adversarios, observadores, me faltan dos años y medio. Bueno, si así lo decide la gente y voy a dedicarme a eso.